Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar a la cultura jurídica, a la cultura de legalidad. Y pues en esta tarde te extiendo una cordial bienvenida por acompañarnos. Te pido que nos ayudes a compartir esta transmisión con tus amigos, tus familiares, en tus grupos de WhatsApp y que interactúes con nosotros. En la transmisión de hoy tenemos un tema muy importante y un invitado que nos hablará acerca de Derecho de Familia, pero ya se los presentaré más adelante. Así que sean muy bienvenidos. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña el licenciado Javier Sáenz. Licenciado, bienvenido. Un gusto tenerlo acá en el programa con nosotros. El gusto es mío, Uriel. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. No, esperemos que no sea la primera o la única vez que nos acompaña. Aquí tiene las puertas abiertas. Y licenciado, para efecto de que nuestra audiencia lo conozca un poquito mejor, ya me dijo usted que es originario de aquí de Monterrey, Nuevo León. Pero cuéntenos un poco acerca de su entorno, su entorno profesional. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Gracias a la universidad. Gracias a la licenciada Rocío González, a ti, Uriel. Y pues un poco entrando en materia, inicié por allá del 93, en mi carrera de pasante, de abogado, de estudiante, en un juzgado familiar. Después me inicié, bueno, me nacieron la inquietud de irme a una agencia del Ministerio Público. No sabía realmente cuál sería mi vocación. Después de ahí voy a ingresar a un despacho en materia laboral. Y me llamó mucho la atención porque se acercaba mucho a lo que los estudiantes vemos en las películas, ¿no? De ese litigio oral en donde tienes que defender el punto a través de la palabra, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Ahí duré pues cerca de siete años en ese despacho hasta que ya decido yo iniciar mi propia firma. Inicio con mis servicios legales, pero me mandan llamar de una institución bancaria a la cual me contrata siendo interno. Después de ahí me voy como subdirector jurídico de otra institución bancaria en el área de recuperación. Y decido ya hasta hace seis, cinco años, ya cuatro años, perdón, inicio mi despacho. Vaya, le doy seguimiento a mi despacho en forma ya al 100% con temas de clientes, aperturar la cartera de clientes un poquito más y a eso nos dedicamos. En el despacho tenemos servicios de derecho familiar, derecho civil, derecho penal, derecho mercantil y obviamente el derecho laboral, ¿no? También. Ok. No, excelente trayectoria. Ahí tuve oportunidad de explorar las diferentes materias del ejercicio jurídico profesional, ¿no? Así es, así es. Yo lo recomendaría para todos aquellos estudiantes que están iniciando su carrera. Yo creo que sí se tienen que dar una visita por todas las áreas del derecho porque realmente ahí es donde conoces y meterse, ¿no? Porque ahí es donde conoces cuál es lo que realmente tienes vocación. Algunos tendrán la vocación para temas mercantiles, ¿no? Temas de recuperación de cartera, temas de recuperación de créditos. Otros no les llamará la atención. Les llamará la atención el tema de derecho penal. Algunos criminólogos, ¿no? Entonces, realmente lo recomiendo para todo ese abanico de oportunidades que da el derecho, que encuentres cuál es tu verdadera vocación. Eso es importante. Claro. Un consejo notable para los estudiantes. Así que, muchachos, tomen nota. Cualquiera que esté estudiando derecho y nos esté viendo, ahí hay que apuntarle y pues aprender de la experiencia, ¿no? Y es que hablamos del derecho como una ciencia, de pronto, que tiene enlaces con todas las demás, ¿no? Omnipresente, una ciencia transversal que tiene que ver con contadores, que tiene que ver con bancos, que tiene que ver con algo tan simple como una familia, que, bueno, algunos autores la consideran el núcleo de la sociedad y es este espacio o esta estructura social en la que se generan, pues, valores, se generan principios, se educa, se aprende, o eso es lo que idealmente se espera, ¿no? De un tejido social estable. Así es, Uriel. Definitivamente el derecho viene a normar la vida del ser humano en sociedad. Es decir, desde los inicios de las sociedades, ¿no? Se vio la necesidad de que todo fuera conforme a reglas, a normas. Entonces, pues, desde el Código de Hammurabi, pasando por la Revolución Francesa, por todo ese origen que le da al derecho mexicano su razón de ser, definitivamente el derecho es parte fundamental de la sociedad, ¿no? Y de alguna manera, pues, es un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Claro. Y les cuento que, bueno, cuando uno estudia derecho en la currícula, uno lo estudia por materias, ¿no? Y no me refiero a las materias como ciencias naturales, matemáticas y español, sino por esa área específica del derecho. Ahora, en este sentido, ¿cómo podríamos entender o definir el derecho familiar, licenciado? ¿El derecho familiar con qué tiene que ver, qué áreas atiende, cuál es su objetivo? Ok. Bueno, una definición muy, muy, no quiero sonar aburrido, pero pues es una definición muy, muy tradicional, ¿no? Que es el conjunto de normas que rigen las relaciones personales o patrimoniales de los integrantes de una familia, entre los cónyuges, entre los ascendientes paternos, maternos, los hijos, ¿no? Los derechos, todo esto, la disolución del vínculo matrimonial, todo aquello que engloba lo relacionado con la familia, ¿no? Para no sonar muy catedrático, muy ortodoxo en la definición, ¿no? Así lo pudiéramos más entendible. Sí, lo pudiéramos definir en general, ¿no? En lo general. Y fíjense que antes de comenzar el programa estábamos aquí comentando con el licenciado que es un desafío para el derecho, sobre todo nosotros que tenemos un sistema de derecho escrito que tiene, pues obviamente un proceso legislativo que atravesar antes de convertirse en una norma, pues 100% aplicable. Este desafío para el derecho que es adaptarse a la realidad, ¿no? Entre más nos vamos desarrollando como sociedad o vienen eventos que de pronto no tienen que ver directamente con la familia, como la pandemia, pues son estos elementos que de pronto hacen las relaciones un poco más complejas de llevar a cabo o hace que se presenten nuevas problemáticas que eventualmente el derecho tendrá que proponer, pues, solución a ellas, ¿no? Así es, definitivamente, Uriel, tienes mucha razón. El derecho lamentablemente no avanza con la rapidez que avanzan las relaciones interpersonales. No, digamos, tocaste el tema de la pandemia, vendrán algunas áreas de oportunidad en las legislaciones a nivel mundial, ¿verdad? Para que se regule este tipo de situaciones, porque lamentablemente, te digo, el derecho no crece al ritmo que se va necesitando. Entonces, tiene que pasar todo este proceso legislativo que comentas y que, en base a lo rápido que un congreso de cada estado, de cada entidad, de cada país, se sensibilice para ver cuál es la problemática que está sucediendo en la sociedad de ese país, será importante que tengan esa capacidad de reacción, porque realmente el tema se sale de las manos, no nada más en México, en el mundo. La legislación no estaba preparada para una situación como esta y más adelante lo veremos con el tema del derecho familiar, que con el tema de la pandemia viene el aislamiento en casa, viene las relaciones interpersonales, vienen los conflictos, en toda relación humana habrá dos opiniones, entonces de ahí se generan muchos conflictos. Lamentablemente, en el país, específicamente en el estado de Nuevo León, se ha visto incrementado mucho el tema de los divorcios y si quieres ahorita lo detallamos más, lamentablemente se da esta situación que, por un lado, se privilegia mucho una tesis por ahí que hay de la Suprema Corte, pero deja muchas lagunas y muchas inquietudes después de la disolución del vínculo matrimonial y si quieres lo vemos más adelante y más delantito. Claro que sí. No, pues, en este tenor, licenciado, me gustaría que empezáramos hablando sobre, antes de hablar de la disolución del vínculo matrimonial como un tema específico del derecho familiar, estaría bueno que nos comente, en general, el matrimonio, qué obligaciones o qué relaciones genera y qué es lo que hay que considerar. Hemos tenido, por ejemplo, otros programas con abogados de derecho civil que nos han hablado de los regímenes matrimoniales, patrimoniales, incluso para la sociedad conyugal, bienes separados, todo esto, que, por cierto, pueden consultar en el canal, ahí quedaron las transmisiones y lo pueden checar si ustedes gustan. Pero, de manera general, el matrimonio tiene un ideal detrás, detrás de todas las instituciones jurídicas que nuestra ley propone. Se reflejan intenciones de los legisladores, se reflejan valores que representan incluso una sociedad. Tenemos estos fenómenos, por ejemplo, las protestas que han surgido, que, de alguna manera, ocasionan que las leyes se vayan tomando ciertos tintes o ciertos sesgos para atender las necesidades de una sociedad que exige cierta atención, ¿no? Independientemente de los valores o preferencias morales, el derecho procura ser objetivo, pero, en ocasiones, tiende a abrir puertas a estas situaciones que son un tanto complejas. ¿Qué podemos, en su experiencia, el matrimonio comentó que ha percibido que aquí en Nuevo León han aumentado los casos de divorcio. ¿Qué hay de eso? Sí, mira, bueno, el matrimonio, como todos sabemos, es la base, es la célula madre de la sociedad. La sociedad está construida sobre una familia sólida, ¿no? De tal suerte que, con estos nuevos criterios que imperan en el mundo entero relativos a procurar que los derechos humanos sean lo primero que se tiene que tutelar en una cuestión legal, ha visto, pues, evolucionado el derecho familiar, lo ha propiciado que evolucione. El tiempo nos dirá si es una evolución positiva o si fue una evolución negativa. No sabemos qué vaya a pasar de aquí a algunos años, en donde todo este sesgo de privilegiar los derechos humanos del individuo, ¿qué tanto va a afectar a la comunidad en donde ese individuo vive? Pero, a final de cuentas, bueno, la familia es la célula sobre la cual se desarrolla en las sociedades. Entonces, se deberá de privilegiar todo aquello que robustezca y que le dé fuerza a esa institución. Hoy por hoy, deberemos de estar conscientes de que la materia familiar tiene un reto bastante importante toda vez que la legislación está extendiente a que se regulen todas esas relaciones. Sin embargo, ha sido, siento yo en mi experiencia, ha sido todavía, es todavía un reto que se tiene en temas legislativos para que todas esas pequeñas lagunas o todas esas vicios legales que sufre el derecho familiar puedan ser subsanados y puedan ser remendados para que en un momento dado esto, que suene muy utópico, pero que realmente sea una institución en donde el país pueda descansar y que tenga un futuro, a través de los hijos, que tenga un futuro promisorio, definitivamente. Claro. Y es que, bueno, en la realidad encontramos muchos formatos de familias nuevos, de pronto que la institución, idealmente concebida como la familia, se presenta operando de formas disfuncionales, entre otros. Pero bueno, vamos a rescatar algunos de los temas, que es la guardia y custodia. ¿Qué le parece si comenzamos a hablar de esto? Porque, pues obviamente, el matrimonio en sus orígenes conceptuales legislativos decía que es la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear la especie, ¿no? Cuando uno estudia Derecho Civil, esa es la pregunta del examen. Así es. Actualmente, pues como usted menciona, se han modificado estos conceptos a través de los lentes de los derechos humanos y de las nuevas propuestas que la sociedad hace. Y, pues una de las relaciones que surgen al momento de tener hijos, pues es que hay que proporcionarles lo que necesitan, ¿no? Hay que cuidar de ellos. Y el tema de la guardia y custodia, pues sale en el tema. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la guardia y custodia? ¿Y cómo se maneja, no? Sobre todo en casos de la disolución del vínculo matrimonial. Claro que sí. Para la gente que nos escucha, bueno, la guardia y custodia viene derivada de la figura principal que es la patria potestad. ¿Ok? La habrán escuchado por ahí. La patria potestad no es otra cosa más que la representación legal que tiene una persona sobre un menor de edad, que generalmente recae en los padres. No necesariamente puede ser así, pero digamos es una definición tradicional, ¿no? La patria potestad es aquella representación que tiene una persona mayor sobre un menor para representarlo en cualquier etapa, ante cualquier situación de defensa de sus derechos. De ahí se deriva el tema de la guardia y custodia, que a final del día debe recaer en una persona para que ella vele por sus intereses, entendiéndose alimentos, educación, salud, todo lo que conlleva a la protección de estos menores de edad. Ahí es donde se define la guardia y custodia. ¿Ok? Que generalmente, como te digo, recae en los padres, pero no necesariamente. Habrá en algunas situaciones, como en alguna disolución, en algún divorcio, en donde la guardia y custodia, por naturaleza, quedará en manos de la madre. Sin embargo, hay casos muy específicos en donde no necesariamente la madre tenga que ser la que quede con la guardia y custodia. Pudiera ser el padre, obviamente, pues a la falta de la madre, pues es el padre. A falta de este, pues bueno, son los ascendientes por parte de la madre. Y así es, en el código se maneja una prelación de parientes, los que deberán de fungir como tutores, la figura de tutor, que es también parte del derecho familiar. Ok. No, pues qué interesante. Fíjese que por aquí me han escrito y dicen que qué pasa con la guardia y custodia cuando no se presenta dentro de la figura legal del matrimonio. Es decir, que una persona que no se casó, pues tiene un hijo. ¿Existe también o solamente aplica para dentro? Definitivamente. A lo mejor, de repente, el derecho escrito es muy cuadrado. Sin embargo, sí hay interpretaciones a la legislación que en este sentido se puede dar. ¿Qué pasa? La pregunta es qué pasa cuando una persona tiene un hijo fuera de matrimonio, con esta figura. Tiene derechos, igual que si estuviera dentro del matrimonio. Aquí es muy importante, Uriel, ver lo siguiente. El derecho que tutela el Código Civil del Estado, como los códigos civiles de toda la república, es no solamente del padre o de la madre, sino algo que desde hace unos años, a través del derecho internacional, se elegió lo que es el interés superior de la niñez. Este tema lo hemos visto por ahí resaltar en Facebook, en las publicaciones de la Suprema Corte. ¿De qué se trata esto del interés superior? El interés superior de la niñez, del niño, de la niña, de los adolescentes, no es otra cosa más que la tutela, es decir, la protección de los derechos que tienen los menores de edad frente a la esfera jurídica de los adultos. Es decir, en temas familiares, el interés superior del menor es tan o más importante que el derecho de los adultos. Y te pongo un ejemplo para que más o menos entiendan. A la hora de la convivencia con los padres, vamos a suponer en un caso práctico en donde lamentablemente una familia se disuelve, hay un divorcio y la guardia y custodia se queda la madre, como tradicionalmente se estila. Entonces, el padre tiene un derecho a verlos y hay veces que la mamá, por alguna razón, no quiere que los hijos convivan con el papá. Sin embargo, lo que nosotros alegamos es que no es el derecho tuyo, vaya, no es un derecho del papá, es que no tiene derecho porque no aporta alimentos. Sí, tienes razón. Sin embargo, este interés superior del menor es un derecho que tiene el hijo para convivir con su papá. Lamentablemente, ese derecho lo va a tutelar ya sea el Ministerio Público o el juez. Porque, o por obvias razones, el menor no tendrá el raciocinio como para tomar una decisión o no en este sentido. Sin embargo, ese interés superior del menor es el que prevalecerá a la hora de tomar la decisión de si ese menor de edad puede, o esos menores de edad pueden convivir con su papá o no. No es un derecho de la mamá, no es un derecho del papá, es un derecho del niño también. Un interesante perspectiva, ¿no? Porque ya nos cambia el panorama, o sea, tal vez el juicio derivado de, a lo mejor nunca es provisto para el niño, entonces, por lo tanto no tienes derecho. Ok, pero ¿a qué tiene derecho el menor, no? Que esto es lo que presenta este nuevo paradigma. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, licenciado, para tomar un poco de aire antes de seguir hablando de esto. Y quiero aprovechar para enviar saludos a quienes nos están sintonizando por ahí. Tenemos a Lupita Ramírez, a Maid Álvarez, a Elizabeth Montalvo, Rocío González, Mateus Nacimento, a Teixeira RT y a Anaís Suárez. Gracias por vernos, compártanos y déjenos preguntas. A lo mejor tienen algún primo de algún amigo que tenga una consulta que podamos tomar por acá. Y, pues, ya volvemos. No se despeguen de T&Talk. Pues, bienvenidos de regreso a esta transmisión de T&Talk. Estamos hablando con el licenciado Javier Sáenz sobre derechos de familia. Y antes del corte, licenciado, estábamos conversando sobre el interés superior de la niñez, sobre el tema de la guardia y custodia, y de lo importante que es considerar los derechos de los menores en el tratamiento de los conflictos derivados de las relaciones familiares, ¿no? Me gustaría que usted nos contara, vemos que el tema del divorcio o de la disolución de las relaciones matrimoniales, o incluso que ya no se llegan a concretar, ¿no? Que hay relaciones que solamente, o sea, no se casan las personas, sino solamente conviven, el concubinato o esta convivencia, pues que genera definitivamente algunas consecuencias que son reguladas por la ley. Me gustaría que nos contara en qué consiste la disolución del vínculo matrimonial, lo que comúnmente conocemos como el divorcio, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Hay que comprobar algo? Notamos y hemos acordado desde el principio que es una situación un tanto indeseable, pero en cierto sentido, y ponderando los valores y el bienestar de las personas, de pronto podría ser necesario, ¿no? Obviamente en la escala de la consideración, pero ¿cómo procede o cómo se opera para disolver un vínculo matrimonial? Muy bien. Bueno, la vida cotidiana es muy dinámica, no así el derecho. El derecho tarda en reflejar lo que se necesita en una sociedad, lo que se necesita legislar en una sociedad. El derecho familiar ha venido evolucionando, como lo comentábamos en el segmento pasado, ha venido evolucionando y ha venido cambiando la familia tradicional, ¿no? Se ha venido dando también mucha fuerza a estas tesis que regulan y que privilegian el derecho humano del individuo y que le dan la facultad de alegar esos derechos humanos y disolver el vínculo matrimonial sin siquiera el consentimiento del cónduge, de su cónduge, ¿no? Entonces, anteriormente a toda esta reforma que ha habido en el tema del Código Civil, anteriormente había figuras para la disolución del matrimonio muy específicas, que era el divorcio necesario o el voluntario. Hay algunos administrativos, obviamente, pero los que nos interesan son estos dos. El voluntario, como su nombre lo dice, pues era cuando las dos partes se ponían de acuerdo y tenían ese acuerdo para disolver el vínculo matrimonial. A lo mejor también ahí resolver temas de la sociedad conyugal o temas de propiedades, de dinero, de manutencia, todo eso. Ese era el, digamos, era la cartita santoclon de la gente que se quería divorciar. Sin embargo, había otro tipo de divorcio que era lastimoso, que era sacar todos aquellos trapitos sucios al sol, enseñárselos al juez y decirle, yo tengo derecho a divorciarme porque hizo esto o no hizo esto, hizo esto. Era un poco desgastante para la relación. Si la relación ya estaba desgastada, olvídate con el juicio, era terminar de, sin hablarse, peleados, tal y cual. Actualmente ya no es así, ha evolucionado, sigue habiendo algunas causales. Sin embargo, ahorita lo que comentábamos es que con esta tesis se privilegia mucho la protección de los derechos humanos y ha abierto la puerta para un tipo de divorcio que se llama divorcio incausado, que se basa en el criterio de la Suprema Corte en el sentido de que una persona no se le puede obligar a estar y cohabitar con otra en contra de su voluntad. Entonces, se invoca esta tesis y se presenta la solicitud de divorcio. Sin embargo, al final de este procedimiento, lastimosamente muy de moda en el Estado, lastimosamente, al final de este juicio obtiene el promovente una sentencia en donde lo declara con el vínculo matrimonial disuelto. Sin embargo, no resuelve temas económicos, no resuelve el tema de la sociedad conmigual en caso de que este sea el régimen matrimonial, no resuelve en temas de alimento, no resuelve en temas de custodia, no resuelve temas... O sea, deja muchos temas, muchos cabos sueltos que el afectado primario será el cónyuge, el afectado al final de la historia será el mismo Estado. ¿Por qué? Porque le impone la carga de tener que resolver a través de todo su aparato judicial, tener que resolver esos cabos sueltos. Y no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de cientos de gente que utiliza este derecho para poner fin a su relación. No tengo estadísticas, pero gente de dentro del Poder Judicial me comentaba que, por decir un número, ha crecido exponencialmente, ha crecido hasta en un 300% la solicitud de divorcios invocando esta tesis y dándole entrada a este divorcio incausado. Se ha incrementado exponencialmente. Entonces, le digo, este tipo de disolución está lastimosamente muy de moda, sin embargo, deja muchos cabos sueltos. Y ese es un tema que el Estado deberá de resolver porque el que pagará literalmente tendrá que pagar esos juicios es el Estado a través de más juzgados, más personal, más sueldos, más apoyo en temas psicológicos, más apoyo. Es un gasto bastante importante que el Estado tendrá que resolver en un corto o mediano plazo. Claro, porque la relación familiar no solamente depende de eso, fundamentalmente es un vínculo legal, pero por ahí hay una frase interesante que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, el hecho de que yo tenga la garantía de un derecho que puedo ejecutar no necesariamente significa que sea la mejor opción, porque como usted menciona y me hace repensar en toda la estrategia que el Estado mismo está planteando con los mecanismos alternativos de solución de controversias para ya no gastar tanto en los procesos judiciales, sino ocasionar que la gente ya no se desgaste en estos procedimientos, sino buscar formas un poco más restaurativas, porque vamos, que siendo honestos, usted mencionaba la palabra utopía al principio, pensar que todos los matrimonios van a ser exitosos, pues no es tampoco realista. Y de pronto, si hay una situación en la que los derechos se vean vulnerados de tal forma que la disolución del matrimonio sea lo más conveniente, pero habrá que considerar, habrá que considerar el tema en lo amplio y ver cuál es la mejor opción. Por aquí nos pregunta Raúl Hernández, licenciado, tiene que ver con lo que estamos hablando y nos va a introducir al resto de nuestra conversación. Dice, si el padre no paga la pensión alimenticia y la paga el abuelo, ¿qué procede? Es un caso, supongo que hay un menor aquí, pero el padre no ha aportado para la pensión alimenticia. Me gustaría que empezáramos hablando qué incluye los alimentos o esta figura de los alimentos y qué es lo que usualmente consideramos como la pensión alimenticia, ¿no? Porque a veces uno habla de alimentos y seguro que uno que otro nos hemos de imaginar el plato de comida, ¿no? Tengo la obligación de proporcionar alimentos, vale, sí, le doy de comer, pero se trata de algo más amplio que esto, ¿no? Así es, es un concepto más amplio y alimentos se refiere a todo aquello que propicie el desarrollo gestáltico de la persona que tiene derecho a recibirlo, o sea, es todo aquello que le haga bien para el desarrollo del menor o de la cónyuge que está con derecho a recibir los alimentos. Ok. Recordemos que al celebrarse el matrimonio los alimentos son recíprocos, el padre de familia, el papá está obligado a proporcionarlo tanto a la madre como a los hijos y viceversa, la madre, si en un momento dado trabaja, también está obligada a proporcionarlos al padre. Entonces, es una reciprocidad que termina a la hora de que se disuelve el vínculo al divorcio. Ya papá y mamá ya no están obligados a darse alimentos entre sí, pero a los hijos están obligados. Esa obligación subsiste hasta la mayoría de edad de los hijos hasta que ya dejan de ser menores de edad y pasan a ser mayores de edad. Respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa cuando el abuelo es el que hace el pago o el cumplimiento de los alimentos? Aquí la ley, realmente, lo que platicábamos anteriormente, la ley es muy clara. Deberá de prevalecer el interés superior del menor. Mientras esté proporcionando alimentos, al final del día, esa necesidad de alimentos está siendo cumplida. por Juan Pedro Pancho o por quien sea, pero al final de cuentas está siendo cumplida, que eso es, para la madre será suficiente. Ahora, ¿qué derechos tiene el padre? Bueno, tendrá que demostrar que es él el que está cumpliendo o demostrar que no está cumpliendo él, sino el abuelo paterno porque su trabajo no se lo permite, pero eso tendrá que demostrarse. ¿Qué pasa? Bueno, nacen una serie de obligaciones o nacen una serie de derechos respecto al padre cuando deja de suministrar alimentos. Él tiene derecho a la convivencia siempre y cuando tenga el aporte de esos alimentos, ya sea por propia persona o por otra persona, pero al final de cuentas eso se tendrá que demostrar y generalmente se demuestra a través de un procedimiento, un procedimiento que tendrá que ser, que se denomina convivencia, un procedimiento de convivencia con menores para que, pues obviamente si la persona que tiene la custodia, en este caso generalmente es la madre, no recibe o no está conforme con el tema de alimentos, obviamente le restringe la convivencia al padre. Sin embargo, el padre tiene ese derecho a solicitar ese juicio de convivencia para que vayan y se pongan de acuerdo. Esa es la labor en un momento dado de los jueces, poner a venir intereses en un momento dado en el marco de la ley. ¿Qué pasa? Bueno, pues a final de cuentas contestando esa pregunta les surgen derechos tanto a los hijos como al padre, pero se tendrán que dilucidar en frente de un procedimiento para que el juez determine si puede convivir o no puede convivir con los acreedores de los alimentos. Ok, excelente, ¿no? Y digo, casos podemos encontrar muchísimos y variaciones, pero es importante que lo podamos analizar a la luz del interés superior de la niñez y pues del ejercicio debido a los derechos. Ahora, licenciado, hablando de la disolución del vínculo matrimonial, han surgido por ahí algunas tesis que de hecho me gustaría que usted nos cuente ¿a qué nos referimos los abogados cuando hablamos de tesis? ¿Son tesis de las que uno hace para graduarse o cómo podría entendernos alguien cuando hablamos de una tesis o de un criterio? Exactamente, es precisamente esto. En el país el máximo órgano legislativo, o sea, la máxima autoridad para hacer leyes es a través del Congreso de la Unión que se encarga de todas esas iniciativas ponerlas en los libritos, que sea la ley. Hablamos de senadores y diputados. Senadores y diputados, exactamente. Sin embargo, los que están encargados de sancionar esas leyes es a través del otro poder que es el Poder Judicial que su máximo órgano sería la Suprema Corte de Justicia. Son siete personas que están encargadas de estar analizando que la ley se aplique exactamente con el espíritu por el cual fue expedida. Entonces... Nos refieremos a la intención, ¿verdad? Exactamente. Al motivo, al objetivo original. El objetivo original. Ellos son los que salvaguardan ese interés, ese objetivo. Entonces, cuando hay una disputa y hay un artículo específico en el que una parte le da un sentido y otra parte le da otro, entonces ahí entra la Suprema Corte para dar una interpretación. Esa interpretación es lo que llamamos tesis. Hay unas tesis que se llaman aisladas, hay otras que al hacer un conjunto de cuatro veces en el mismo sentido se llama una jurisprudencia que en un momento dado podrá aplicarse, es un criterio que se va a aplicar al caso que yo estoy poniendo a consideración del juez. Eso se llama tesis para la gente que nos está viendo, es un criterio que la Suprema Corte emite específicamente sobre un artículo determinado. Y es que el derecho no es una ciencia tan exacta de pronto, sino más bien una ciencia que teoriza e interpreta, ¿no? Así es. Así que, bueno, y como hemos referido es bastante dinámica. Bien, ya que nos ha quedado claro antes del segundo corte, me gustaría que nos introdujera al licenciado al tema de las pensiones compensatorias, ¿no? Porque la tradición y la forma en cómo se ha llevado la institución del matrimonio, que es una institución, como ya hemos referido, ¿no?, de fundamental de la sociedad, de una oportunidad excelente para fomentar valores que al final tienen impacto en el Estado mismo, porque pues la población es un elemento esencial del Estado y las familias constituyen a esta población. Ahora, ya que hemos visto esta realidad en las familias, ¿cómo se van presentando estas nuevas figuras o estas nuevas tendencias al momento de disolverse, ¿no?, al momento de disolverse por cualquiera que sea la razón y sobre todo en estos temas de la pensión compensatoria, porque lo usual es que, a ver, lo tradicional es que el papá sea el que provea, ¿no?, o que los hijos se queden con la mamá por este vínculo tan tradicional, pero vamos que de pronto ¿qué tal si la mamá es la que ha trabajado, ¿no?, o que pues en un esquema un tanto no tan tradicional, ahora el hombre es el que se dedica, el esposo, es el que se dedica a la casa y la mamá es la que está trabajando, ¿no? Digo, al final de cuentas es trabajo, por ahí uno veía notas de administradores que han estandarizado las labores domésticas o las labores de una mamá y uno dice, pues eso es como tres trabajos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se va generando esta nueva realidad que concluye en las tendencias de las pensiones compensatorias? Muy bien, mucha gente la confundía con la pensión alimenticia, bueno, todos sabemos que el papá tiene generalmente en una familia tradicional, ¿no?, de corte tradicional el papá es el que provee, entonces, mucha gente confundía lo que era la pensión alimenticia con la pensión compensatoria, en el 2018 se hace por ahí la adecuación en el artículo 6, 9, no recuerdo muy bien cuál es el del Código Civil, en donde ya se menciona este tipo de compensación, sigue siendo una pensión alimenticia, pero en el argot jurídico, en el ambiente jurídico, se le menciona como pensión compensatoria, ¿qué es? Bueno, la Suprema Corte emite este criterio, esta tesis, ¿no?, se pone a analizar la circunstancia específica de aquella señora, por hablar de un matrimonio tradicional, de aquella señora que estuvo 25 años casada con una persona que, al decir año 26 de matrimonio, decide hacer uso de su derecho de presentar un divorcio incausado, ¿ok?, por la razón que ya conocemos de mi derecho humano de no estar obligado a cohabitar con una persona que ya no quiere. Se procede a la disolución del matrimonio, pero se veía que la persona quedaba, pues prácticamente en el desamparo, porque, ¿qué va a ser una señora que a 25 años se dedicó a atender? A crear a los hijos, al hogar. Exactamente, ya no tuvo ese desarrollo profesional, ya no tuvo ese desarrollo de habilidades que a lo mejor tiene, entonces, de ahí el nombre compensatoria. El cónyuge que no queda en desestabilidad económica tiene la obligación de proporcionar sustento a la persona hasta que la persona tenga posibilidades de subsistir por sí mismas o conseguir algún medio de subsistencia o que contraiga matrimonio con otra persona o varios supuestos, pero esta es la pensión compensatoria. Por ahí en la página que tenemos del despacho, en alguna ocasión pusimos esta pensión y tuvimos el interés de mucha gente de saber qué era, entonces, se confundía con, ah, bueno, es el dinero que le da el papá de mis hijos a sus hijos, no, esa es la pensión alimenticia que no tiene nada que ver con la pensión, es en un momento dado una pensión adicional a la que se debe dar y es muy interesante porque la ley lo menciona, hay ciertos casos, hay ciertos requisitos y ciertas cantidades y ciertas características para otorgarla, no cualquiera, es decir, no en todos los casos procede la pensión compensatoria. Ok, tal vez podamos analizar un poco más a fondo los supuestos, algún ejemplo o algún caso en el que podamos ver la aplicación de esta pensión, pero lo vamos a hacer al regresar de este corte porque el tiempo pasa volando y aprovecho antes de este corte para invitarte a que consultes la página de la Universidad de Montemorelos para que consideres la oferta de la Escuela de Derecho, tenemos un programa si es que te interesa capacitarte en temas de Derecho, un programa que tiene la finalidad de capacitarte para que tú lo ejerzas y lo gestiones de una manera íntegra e integral. Así que danos una vuelta por ahí, de seguro aparecerá la liga a nuestra página de Facebook que estaremos encantados de atenderte. Ya regresamos hablando sobre Derecho de Familia. Bienvenidos de regreso a esta transmisión de TN Talk. Estamos hablando con el licenciado Javier Saenz, especialista en Derecho de Familia, sobre la pensión compensatoria. Licenciado, antes del corte estábamos analizando las características básicas o fundamentales de esta nueva figura y veíamos que tiene el objetivo específico de atender esta necesidad que de pronto alguien que invirtió su vida, sus esfuerzos, su trabajo doméstico en una familia y de pronto el vínculo se disuelve, el vínculo matrimonial. Podríamos seguir, pero antes de seguir quiero mandar saludos a Yanny Cano que por acá nos anda viendo. Gracias, Yanny. Saludos a Sara Gutiérrez, a Normaida Pérez y a Miriam Aguirre. Un saludote desde donde nos anden viendo. Por ahí compártanos en dónde andan. Como que ahorita uno con el tema de la contingencia se quiere sentir unido aunque sea a través de las redes sociales. Díganos de dónde nos están viendo, cómo está el clima por allá y mándenos alguna pregunta si tienen sobre el tema que estamos abordando. Bien, continuemos entonces licenciado, pensión compensatoria. Muy bien, como decíamos en el segmento anterior, esta pensión que sigue siendo alimentista pero se le conoce como pensión compensatoria viene siendo un apoyo ya resarcitorio ya asistencial que el cónyuge que tiene el estatus económico mejor está obligado a proporcionárselo al que está en desequilibrio económico. Y ese es uno de los principales requisitos para otorgarla que sí en verdad haya un desbalance en esa cuestión económica de ambas partes. Habrá casos en donde como un caso que por obvias razones me reservo los datos pero que me tocó atender en donde era un matrimonio de 43 años de casados. Los señores ya de la tercera edad sin embargo decidieron poner fin a su relación matrimonial a su contrato matrimonial y nos pidieron auxilio para ayudarlos en este tema. La señora al comentarle nosotros esto decía no pues es que yo tengo derecho a una pensión compensatoria sin embargo no era así porque realmente el balance económico ya estaba en mejor posición que el esposo entonces la solicitamos pero no procedió a final de cuentas porque realmente había una muy marcada una mejor posición económica de la señora que era la que estaba pidiendo en comparación del señor entonces no en todos los casos procede generalmente procede en aquellos casos de matrimonios tradicionales donde el esposo es el que provee y que la señora se dedicó al 100% a la casa al hogar a cuidar a los hijos a darles comida vestido procurar entonces hay una serie de criterios para otorgarla no en cualquier parte primeramente tiene que ser solicitada es decir si dentro del juicio de divorcio incausado no se habló y no se puso de acuerdo las partes en este rubro tendrá que hacerse a través de un juicio autónomo es decir la persona que crea merecer esa pensión compensatoria tendrá que ir ante un juzgado y solicitarla en todo caso en el divorcio antes de la sentencia del divorcio incausado ponerse acuerdo y ahí estipularla para que sea parte de esa sentencia y pueda ser exigible en un momento dado si no se puso esa condición si no se si no se estipuló esa condición en la sentencia tendrá que hacerse en otro juicio y el juez valorará una serie de requisitos para determinar la pensión compensatoria no es para toda la vida tendrá que ser por un tiempo que el juez determine para que la persona que la esté solicitando y que se determine que si la necesita pueda tener una forma honesta de vivir pueda aprender algún oficio pueda tener algún ingreso que le permita subsidiar sus gastos y ese es otro de los requisitos tendrá que verse el tradicional criterio la capacidad del que la va a dar contra los gastos o las necesidades del que la necesita ese es otro criterio que tomará el juez de repente la señora estará exigiendo una cantidad que realmente no necesita porque sus gastos son por decir un número de dos mil pesos al mes y está solicitando una pensión de cuarenta mil pesos irreal totalmente no va conforme a su realidad o viceversa el señor teniendo una habiendo vivido siempre en un nivel económico desahogado le esté ofreciendo una cantidad irrisoria para vivir entonces eso también lo tomará en cuenta el juez algunos otros requisitos es la calificación profesional de la persona o sea si la señora en un momento dado fue tiene algún título o el señor el que esté solicitando la pensión compensatoria tiene algún grado académico el historial de su vida matrimonial como fue qué nivel de vida tuvieron las edades qué edad tiene todo este todo este cúmulo de requisitos son los que va a analizar el juez y con base a ello emitirá una resolución número uno para ver si procede y número dos qué cantidad es la que procede y por último hasta qué tiempo estará obligado la persona a suministrar esta pensión compensatoria entonces entiendo que no es un tema automático es decir no es algo que yo pida y como está contemplado en la ley automáticamente me lo dan sino que habrá que acreditar ciertos supuestos para que proceda así es a diferencia de los alimentos porque los alimentos que son directamente para los menores de edad o para aquellos acreedores que lo necesiten eso sí desde que se presenta la solicitud se fija una pensión provisional porque los alimentos se entiende que son de vital importancia y son de urgente necesidad son tan de urgente necesidad que si a la hora de que se fijan esos alimentos y el deudor alimentista no los proporciona puede llegar hasta cometer un delito y que es punible y está también castigado en el código penal o sea puede llegar hasta tener cárcel por no proveer esos alimentos a los menores no así la pensión compensatoria es diferente bueno ahí tenemos un buen criterio para distinguirlo pensión compensatoria de la pensión alimenticia cuáles podrían ser licenciado formas de concretar este ejercicio del derecho o sea cómo se puede concretar en el pago de una cuota usted mencionaba que también entra el tema profesional de la preparación académica puedo pagar una colegiatura o pagar un curso cómo se ha concretado de acuerdo con su experiencia el cumplimiento de esta pensión compensatoria ok puede ser en una sola exhibición oye si me fijaron 10 pesos por 5 años pues 10 pesos mensuales por 5 años sumamos los 5 sumamos hacemos la multiplicación aquí está ya te voy a pagar los 5 años está estoy cumpliendo con la imposición puesta por el juez a través de la sentencia y mi obligación cesa en ese momento un solo pago o puede irse haciendo que es lo más natural y es lo es lo es lo lo que se estila es ir haciendo pagos conforme se vaya llegando el tiempo pactado esa es la manera en que generalmente se hace generalmente es pago en económico con cierta periodicidad ok bien nos preguntan estamos en los últimos minutos prácticamente nos preguntan por aquí sobre consejos a lo mejor esto ya no es tan técnico o tan de la materia pero nos preguntan por consejos al momento de tramitar o de gestionar estos juicios cuál desde su perspectiva como abogado postulante el iniciado cuáles serían sus consejos no obviamente es un desafío para el profesional porque pues me imagino que cuando usted entrevista a las partes o a la persona de pronto hay emociones involucradas como dice hay hay ocasiones en las que es doloroso el procedimiento porque se trata de al final de cuentas de la ruptura de una relación interpersonal entonces desde la perspectiva esta y en general de la gestión de un proceso judicial cuáles serían consejos para las personas que van a pues a realizar estos procedimientos bueno número uno buscar un abogado de confianza vale la profesión de abogado va muy de la mano con la profesión del doctor o sea tiene que nacer de una confianza de una relación de confianza en el profesionista después buscar que ese profesionista me puedes dar mucha confianza pero no manejo esa área porque yo me dedico a cuestiones de derecho corporativo no manejo bueno entonces buscar un profesional un profesionista que maneje específicamente esa área que sea realmente alguien especialista exacto un especialista porque se da mucho en el tema de los abogados en donde me cae un asunto entonces yo le digo al cliente que lo estoy manejando pero en realidad lo está manejando un conocido entonces ya el servicio ya se triangula y ya no es el mismo consejo busquen a un profesional que realmente se dedique al área del derecho que ustedes están en este caso familiar que ustedes están solicitando en caso de que sea un despido pues un abogado laboral en caso de que sea el cobro de un pagaré pues algún abogado que maneje derecho mercantil y así sucesivamente entonces es importante como primer consejo un abogado de confianza que realmente maneje el área que tenga una expertisa en el área que la persona necesita después en tema familiar que es el tema que nos atañe el día de hoy dejar un poco que las cosas se asienten de repente y la experiencia me lo ha dicho ocho de la noche llamada a mi celular un cliente una conocida en donde quiere acabar con la persona porque fíjate que me hizo me dijo pasó eso el otro entonces los ánimos están al 100 y realmente no se piensa maduramente no se piensa serenamente entonces que las cosas se serenen en temas estoy hablando en temas de matrimonio en temas de familiar que las cosas se serenen para que la persona le dé la justa medida y pueda escuchar al profesionista porque muchas veces no nos escuchan porque ellos traen una idea de su conflicto muy respetable pero realmente hay tres versiones en un conflicto la de la pareja la femenina la del esposo y la que en realidad conviene a ambas partes entonces eso es importante que las cosas se serenen busquemos un espacio en donde démosle reposar como se dice reposar el asunto verlo ya un poco más sereno y poder tomar una decisión en conjunto con el abogado yo le voy a decir al abogado lo que necesito qué realmente es lo que quiero y que el profesionista me externe su punto de vista y su opinión respecto de lo que si lo que quiero hacer es válido o no como en el caso que he ponido oye es que quiero la pensión compensatoria como te digo que no procede entonces ese sería el segundo serenarse y buscar estar en sus cinco sentidos en la persona con la comparación de los compañeros médicos profesionistas uno no llega con el médico y le dice qué medicamento necesita o el que quieres que te dé que realmente si es una práctica es que ya me tomé esto ya me tomé esto entonces para qué viene pero bueno realmente es una reacción muy natural muy humana pero sí escuchar al profesionista y yo creo que la tercera sería paciencia de suyo los juzgados son tardados no solamente por la carga de trabajo que inicialmente decíamos que es un chambal que tiene el Estado porque recibe en mil cantidades de demandas de solicitudes de procedimientos entonces paciencia muchas veces es que el abogado no hace nada no avanza no es que sí se está haciendo pero aparte de la chamba del trabajo del exceso de trabajo que los juzgados tienen muchas veces hay términos o sea la ley forzosamente obliga al procedimiento a pasar por ciertas etapas entonces ya presenté vamos a poner un ejemplo oye ya presenté mi solicitud de testamento falleció mi falleció papá y mamá y los hermanos ya queremos vender la casa van con un abogado le dicen oye es que ya queremos vender la casa porque ya tenemos el comprador de hecho ya nos dio un adelanto rápido por favor sácanos la sentencia bueno a ver señores primero tráiganme la papelería que se requiere están todos de acuerdo vamos a ver vamos a hacerlo de esta manera vamos a presentarlo ya se presentó bueno y cuándo espéreme porque tiene que pasar el periodo para que el juzgado reciba y acuerde la demanda que no nos aperciba es decir que te diga oye es que te falta este documento te falta este otro entonces todo ese procedimiento para llegar a una sentencia en la primera etapa en donde ya esas personas que quieren vender la casa ya la puedan hacer pero entonces muchas veces no entienden que hay procedimientos que se tienen que hacer y lamentablemente si a eso le sumas que los abogados gozamos de fama como que no hacemos las cosas muy rápidas entonces pues ahí está el caldo de cultivo perfecto para que la gente piense que pues el abogado se está tardando pero no es un tercer consejo sería paciencia de repente si creen que su profesionista el abogado no les está dando el servicio con la rapidez que se merece o con la información no fluye tal 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 se pueden acercar inclusive al mismo juzgado con su número de expediente podrán decirle oye cómo vamos consultar o pues una segunda opinión no está de más yo creo que un verdadero profesionista no tendrá problema en que alguien vierta una opinión respecto de algún expediente eso sería yo creo que el ABC que ahorita me viene a la mente de un consejo para claro que sí y sobre todo pues informar que también sea parte de nuestra cultura obviamente los aspectos técnicos pues cada profesionista dicen zapatero a tus zapatos pero hay ciertos elementos básicos que pues no está de más que uno le dé una leída a la ley vea noticias vea este programa vea nuestros programas y estén informados así que pues licenciado no me queda más que agradecerle muchísimo por acompañarnos en esta charla tan amena compartir su experiencia sus perspectivas y la información sobre el derecho de familia y pues esperamos que esta información sea útil para que la sociedad pues pueda integrar este conocimiento y puedan tomar decisiones sabias que al final de cuentas esperamos que enriquezcan esos valores familiares que nos permitan gestionar y tal vez restablecer el tejido de la sociedad en el tiempo y espacio que habitamos y bueno como un detalle de la universidad quiero regalarle esta taza es una taza de la universidad para que cuando se tome su té o café ahí nos recuerde y también este libro que es de nuestra editorial GM Editores de Fernando Zavala para su biblioteca familiar esperamos que sea de bendición para usted y su familia muchísimas gracias Uriel muy amable no me resta más que agradecer a la universidad de Montemorelos su invitación me voy con un muy grato sabor de boca una universidad pues bastante bastante importante no la conocía la estoy conociendo me agradó mucho agradecerle a la licenciada Rocío González esta invitación y pues a ti y a tus atenciones muchas gracias espero que haya servido de algo esta breve exposición y empecemos con la cultura de la legalidad empecemos a usar los servicios de un abogado no hagamos cosas sin consultarlo antes claro que sí bueno pues también les agradezco a ustedes por seguirnos recuerden que nos sintonizamos todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en Tienso y esperen noticias porque el próximo va a estar buenísimo así que te pido que compartas esta publicación va a quedar ahí grabada y sobre todo que nos ayudes a difundir esta cultura de legalidad que promovemos y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga